Esa noche, los negros vamos con pasajas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es negro no pasajas por esta donada Es negro no pasajas por esta donada Cusumbo que ya te quisquita brindar Al hacerse la banca na' heldar y se callen ¡Uepa! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! ¡Saproso! ¡Pero salgo, palio, palio, gorro! ¡Toma la gana siempre! ¡Sapalo, pulmigo, viste Chocic! ¡Saproso, saproso, meludo! ¡Qué hallo! ¡O-O! ¡Ya paré! ¡Ya paré! ¡Ya paré! ¡Ya paré! ¡Ya paré! ¡Ya paré! ¡Ajá! 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 El negro toca sus amores pa' tocar El negro toca sus amores pa' bailar Y su bobella le disquita a brindar ¡Ajá, a las seis de la mañana hay que aguantar! Yampao! 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 El pijamero toca sus amores pa' bailar Y esta noche ya no se acompaña Baila, bata, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.